Feria Cuarta, Infra-Ebdomadam Octavan Perannum Salvete, fratres, sum Nelson Medina, Ordenis Predicatorum. Eques lexio Sancti Evangelii, Secundum Marcum. In ilo tempore, eran discipuli in via ascendentes in Ierosolimam, et precedebat ilus Iesus, et stupevant, iliautem sequent estimevant, et asumens iterum duodecim, cepit ilis dicereque esente eie ventura. Eque ascendimus in Ierosolimam, et ilius hominis tradetur principibus sacerdotum et scrivis, et abnavunt eum morte, et tradent eum gentibus, et iludent ei, et conspuent eum, et flagellabunt eum, et interficient eum, et post tres dies resurget. Et accedunt ad eum, Iacobus, et Ioannes, filis, sebed ei, dicentes ei, magister volumus ud quodcunque petierimus a te facias novis, ad ile dixi deis, quid vultis, ut faciam vovis, iliautem, dixerunt ei, danobis, ut unus ad dexteram tuam, et alius ad sinistram, sedeamus in gloria tua. Iesus, autem, ai deis, nesitis, quid petatis, potestis vivere calicem, quem ego vivo, aut, baptismum, quo ego baptisor, baptitzari, ad ili, dicerunt ei, posumus. Iesus, autem, ai deis, calicem, quidem, quem ego vivo, vivetis, et baptismum, quo ego baptisor, baptibsabimini, sedere autem ad dexteram meam velat sinistram, non es meum dare, sed quibus paratum est. Ed audientes decem, ceperunt indignarii de Iacobo ed Ioane, et vocans eos Iesus aedilis, citis, quia i, quii videntur principari gentibus, dominantur eis, et principes, eorum potestatem, abent ipsorum, non ita est autem in vobis, sed quicumque voluerit fieri major inter vos, erit vester minister, et quicumque voluerit in vobis primus esse, erit omnium servus, nam et filius ominis, non venit ud ministraretur ei, sed ud ministraret, et daret animam suam redemptionem promultis. Verbum Domini. En aquel tiempo, los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán y a los tres días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, lo somos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber lo beberéis y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está reservado. Los otros diez al oír aquello se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reuniéndolos les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande sea vuestro servidor y el que quiera ser primero sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar la vida en rescate por todos. Palabra del Señor Es ande en tejodo anabainontes eis Jerozolima y el que le sirvanizan y el que le sirvanizan y el que le sirvanizan La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!